Te presentamos a Andy, tu primer robot programable con el que los más pequeños aprenderán a programar de la forma más fácil y divertida. Crea sencillas secuencias de movimiento presionando sus teclas y al terminar presiona Go. Programa hasta 30 acciones que luego Andy realizará a la perfección. Elige el modo de desplazamiento a 15 o a 30 centímetros dependiendo del recorrido que quieras que haga. Con el juego Andy y sus amigos combina 9 cartas para que Andy encuentre a sus amigos. Colócalas en el suelo. Programa a Andy para que avance por él y al final encontrará una de las piezas que busca. Cabeza, cuerpo o piernas de robot. Junta tres para conseguir una de las 27 combinaciones posibles. Activa el modo baile y prepárate para disfrutar en familia con Andy, mi primer robot programable.